Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo No amigos, esta semana en mi amor sin tiempo los capítulos empezaron de furor, de infarto Pues vimos como le dio el ataque al papá de Fátima, a Gonzalo, en la cual por culpa de Adrián cuando fue a reclamar En la cual le dijo que tú abortaste su hijo, pues ya sabemos esta historia más o menos que a Fátima es que perder al bebé Pero no es porque ella lo abortó, simplemente ya sea porque no se cuidó o simplemente porque pasó Pero no fue con la intención de abortar, la cual Adrián se va a valer de esto para chantajearle y para hacerla quedar mal También como Bárbara escuchó en la conversación de Triana con Sebastián sobre el beso, en la cual vemos en este avance el día de mañana Bárbara le reclamará a Fátima, diciéndole que ella no juega con dos hombres Veremos como Greta desea que su esposo Gonzalo muera, que ella prefiere que esté muerto o quedar viuda a que quede divorciada Porque ya sabemos que Gonzalo quiere sí o sí divorciarse de Greta, es una malvada realmente Greta Y también vamos a ver cómo van a tener un saludo, no Fátima, ya que Sebastián va a estar en el hospital O sea, todos van a estar en el hospital, le va a dar un saludo, en la cual llega ahí el enfermo y celoso de Adrián En sí ya no tiene ni por qué celarlo, pero ahí está ahí insistiendo con Fátima, sabiendo que ya no la ama En la parte final del avance vemos como Greta, mejor dicho como el cobarde de Adrián, le cuenta a Greta diciendo con mala intención que Fátima abortó al bebé En la cual llega Greta y le mete un tremendo cachetadón a Fátima Eso lo van a ver el día de mañana amigos, no se pueden perder que los capítulos están de infarto No olviden reglarme su bonito like, compartir este video y nos vemos hasta un próximo avance Chau 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 Chau